Pues buenas tardes a todos, voy a poner esta canción de fondo Buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy vamos a hablar de, bueno, del diario de desarrollo que ha sido de Crusader Kings 3 Voy a ir un poco lento, ¿vale? Porque cada párrafo que dicen creo que es importante Entonces vamos a intentar ver todo lo que dicen, ¿vale? Porque creo que está guay y mola un montón este diario de desarrollo Si el de la semana pasada, pues las cosas, algunas cosas que escribimos no nos gustaron mucho Las de esta, pues yo creo que mola absolutamente todo, aunque hay algún cambio que igual os parece más cuestionable Pero bueno, yo creo que todo es entendible Deciros por cierto que cuando esté este vídeo subido estaré en directo Vamos a jugar a Stellaris en partida multijugador con varias personas Y hoy es el último día, como podéis ver arriba del sorteo, ¿vale? Si os suscribís a Twitch con Twitch Prime o con Twitch, o sea, os suscribís a mi canal en Twitch Entréis al sorteo del DLC que queréis a vuestra elección Así que probablemente sea una buena inversión si os toca, claramente, ¿no? Porque podéis pedir un DLC de 20€, pues por prácticamente gratis, que es el Twitch Prime, ¿no? Dicho lo cual, vamos a empezar Aquí vemos una imagen de Escofer el Casus Belli contra un rey de iniciar una invasión La idea que nos proponen ahora es que hay un cambio bastante profundo a los Casus Belli, ¿vale? La idea es que tú vas a poder declarar la guerra siempre que quieras, cuando te salga de los huevos Cuando tú quieras vas a poder declarar la guerra Y diréis, ¿pero por qué, Trax? ¿No hace falta tener un Casus Belli? ¿No hace falta, básicamente, tener prestigio, tener algo? No, no, y no, o sea, todo esto nos viene bien Tener prestigio, tener un Casus Belli, todo esto nos viene bien Pero la idea que quieren con el juego es que si tú ves que un país enemigo está débil O tú ves que tienes una oportunidad de atacar y conquistar un país enemigo De quitarle territorios, de expandirte cualquier otra cosa Si tú quieres aprovechar un momento, puedes aprovechar el momento Tú vas a poder atacar a un país enemigo cuando quieras Y diréis, Trax, pero esto no está roto, ahora os digo, calmaros, ¿vale? Relajad vuestros pectorales de hombres fornidos que juegan a Crusader Kings Relajaros, porque esto va a funcionar de la siguiente manera Tú si tienes un Casus Belli, va a funcionar todo como la seda No vas a tener ningún tipo de planización si no estás en tregua, etc. ¿vale? Va a funcionar todo bien, no vas a tener ninguna planización Ahora bien, si no tienes un Casus Belli, ¿qué pasa? Pues que puedes pagar el Casus Belli Puedes pagar la declaración de guerra con prestigio o con piedad ¿Vale? Vas a poder utilizar esas dos monedas como una forma de declarar la guerra ¿Vale? Va a tener un coste grande, como podéis esperar Pero ahí está Y diréis, Trax, pero ¿qué pasa si acaba de empezar la partida y no tengo ni prestigio ni piedad? Soy un puto rey pringado, soy un rey bastardo No me quieren ni mi madre, ¿vale? Mi madre que se ha ido a las cortes de Francia a dar por culo a otra persona, ¿no? Pues podremos pagar el Casus Belli con nivel de fama o con... ¿Cómo lo dijeron? Bueno, con nivel de fama o con devoción, ¿vale? Podremos pagarlo con esto, o sea, muy muy interesante Va a ser muy caro, va a ser un golpe muy duro a nuestro nivel de fama ¿Vale? Pero si estamos en una situación límite que decimos Joder, es que el puto rey de Polonia está hinchadísimo El cabrón va hasta arriba de territorios y de tropas Y justo ahora le va a ser una rebelión Y es que es el momento ideal para declarar la guerra Pues podremos aprovecharlo Por cierto, fijaros en la pestaña de declarar guerra Que mola un montón Yo creo que está muy bien puesta toda la información De hecho, creo que en este diario de desarrollo una de las cosas muy buenas que se ve Es que la información está como mucho mejor O sea, la nueva interfaz que se enseña Mola bastante Pues bueno, los Casus Belli Un cambio importante, muy muy importante Podremos declararla cuando queramos Eso sí, a costes muy grandes ¿Vale? No penséis que esto es un poco El esto de la Bernarda, ¿vale? Para que nos hagamos una idea Hombres de armas Pues aquí nos explican un poquito más Cómo van a funcionar los hombres de armas Recordad, los hombres de armas Pues básicamente tenemos una cantidad concreta De hombres de armas que podemos tener Aquí lo estáis viendo en este caso Por ejemplo, podemos tener 3 de 7 hombres de armas Y los hombres de armas, digamos que son regimientos especiales Una fuerza de elite de tu ejército Que son muy caros, ¿vale? Los vamos a poder tener como en mantenimiento apagado Por así decirlo Es decir, sin pagarles mucho dinero Pero si los queremos activar Si queremos que salgan para poder combatir Pues tendremos que pagarles el mantenimiento completo Y eso sí que va a ser más caro, ¿vale? Aparte, como digo, tenemos un límite En este caso es de 7 Podemos ampliarlo Y aparte podemos mejorar Nuestros propios regimientos de hombres de armas Aquí tenemos, por ejemplo Uno de espadachines Uno de catapultas O nagros No sé exactamente qué es Y otro de arqueros Pues digamos que aparte de que estos tengan 200, 10 o 300 hombres Los podemos mejorar individualmente ¿Vale? Podemos hacer que este regimiento De hombres de armas De 200 espadachines Pues que lleguen a ser de 1000 De 2000 Lo que sea, ¿vale? Esto mola bastante Pero por supuesto van a ser muy caros Ahí veríamos todas las levas Y aquí veríamos los caballeros que tenemos Que ya sabéis que son un poco Los altos representantes de nuestra corte O señores que han llegado Hemos llegado a darles el rango de caballero Y que bueno Representan a nuestro país Bueno Como digo No quiero que se me escape nada Bueno Aquí tenemos La posibilidad de crear Un regimiento de hombres de armas ¿Veis que son bastante caros? Serían un poco los séquitos Con diferencias Del Cruiser Kings 2 Aquí vemos sus habilidades Recordemos Es el ataque y la defensa La iniciativa Y esto Era el reflect ¿No? O sea la probabilidad que tiene De parar golpes Y vemos aquí Los distintos regimientos de armas Que hay De forma genérica Estos son los regimientos de armas Que hay Genéricos En la partida ¿Vale? Escaramuzadores Vemos que son bastante caros Arqueros Caballería ligera Piqueros Caballería pesada Onagros Y caballería Perdón Infantería pesada Y caballería pesada ¿Vale? Que se me ha ido Vemos ahí que está El mantenimiento Una vez estén levantados ¿Vale? En este caso estamos viendo La infantería pesada Cuestan 1,20 educados al mes Y si no los estamos levantando Cuestan 0,36 al mes O sea Fijaros la diferencia Abismal Que hay de unos a otros Es una Absoluta locura Luego tenemos Las armas de asedio En este caso estamos viendo Los onagros ¿Vale? Las armas de asedio Pues como veis También son unos hombres de armas Lo han decidido meter En esta catapulta Veis que para aumentar El tamaño de tropas Que queremos que lleve Tenemos que pagar Soldados Tenemos que pagar manpower Y vemos también Como se triplica El gasto Una vez estén mantenidos Los onagros Y las armas de asedio En general Nos han dicho Que son muy malas En batalla directa Pero Que si los colocamos En un asedio El asedio va a ir A toda leche Va a ir muy muy deprisa Recordad también Que no va a haber Tantos asedios A castillos Como en Crusader Kings 2 En Crusader Kings 3 No todas las provincias Tienen un castillo ¿Vale? Va a haber muchas villas Va a haber templos Que no tienen castillo Y no va a haber necesidad De asedarlos Con armas de asedio Pero si podemos colocar Armas de asedio Que como digo Son muy malas En combate directo Vamos a acelerar Vamos a acelerar mucho Los asedios Entonces yo entiendo Que lo recomendable Va a ser como tener Como un ejército Un poco más apartado Con las armas de asedio Para colocarlas En las fortalezas Enemigas Cuando nos vaya bien Cuando tengamos el momento O cuando lo veamos claro Yo creo que es un poco Lo correcto ¿No? Porque como digo Seguramente si las metemos En combate directo Pues van a palmar O van a poner Modificadores muy malos A nuestra A la batalla A nuestro ejército ¿Vale? Otra cosa que nos introduce Muy chula también Es que va a haber ejércitos De hombres de armas O regimientos de hombres de armas Que van a variar Según la cultura Con la que estemos jugando O con la cultura Pues con la que esté Jugando la IA En este caso Estamos viendo Como aquí están disponibles Los jinetes de camellos También son un poco caros Y nos indican un poco Donde son buenos combatiendo Donde son malos Creo que la información Está muy muy bien mostrada En este caso ¿Vale? Aquí ya nos pasan A hablar de los mercenarios Hay un momento en el que Pues parece que Ni los hombres de armas Ni las levas Pueden ser suficientes Pero puede que tengamos dinero Y digamos Jolín Pues me marco unos mercenarios Que están de puta madre Entonces los mercenarios A ver Hay bastantes cambios ¿Vale? De lo que hemos visto En Crusader Kings 2 Bueno La idea es que funcionan De forma similar Tú pagas por una fuerza Ajena a ti Que te va a venir a ayudar Pero aquí hay un cambio importante ¿Vale? Como estáis viendo aquí Si queremos reclutar A esta banda de mercenarios Que se llaman los Una compañía de mercenarios Danesa Que tiene unos 2500 hombres Tenemos que pagar Casi 700 ducados Y diréis Pero Pero Trax 700 ducados Por 2500 hombres Es una locura Pues bueno Fijaros aquí Porque A partir de ahora O más bien en Crusader Kings 3 Las compañías de mercenarios Las vamos a pagar Por adelantado Durante 3 años ¿Vale? Tú vas a pagar 700 ducados En este caso Por esta compañía ¿Vale? Cada compañía Obviamente va a tener Sus tropas Los miembros Que las componen Una cantidad de tropas Distintas Unos caballeros Un líder distinto Y cada una va a tener Un precio distinto Un poco en función De la fuerza Que nos pueda aportar Entonces tú lo que vas a hacer Es pagar esa cantidad Vas a pagar Esos ducados Los que cuesta Mantener el ejército Durante 3 años Tú lo que haces Es pagar por adelantado Al ejército Durante 3 años Durante esos 3 años El ejército Va a ser totalmente leal A ti No te van a protestar Ni nada Y cuando queden Unos poquitos meses Para que el contrato Se les acabe Te va a saltar La posibilidad De renovarlos Por otros 3 años Entonces Novedad importante Las compañías de mercenarios No se te van a revelar En Crusader Kings 3 No existe la posibilidad Porque tú Ya les habrás pagado ¿Vale? En lo que sea De tu economía Durante ese tiempo Da igual Si te quedas en negativo No se van a revelar Y aparte Pues eso Durante 3 años Vas a tener acceso A ese ejército extra Sin que te esté Penalizando al mantenimiento ¿Vale? O sea No te estarán pidiendo dinero Cada mes Ni mucho menos Porque tú ya les habrás Pagado el dinero ¿Vale? Esto hace que Contemos O contemos con más facilidad Con qué tropas Tenemos disponibles ¿Vale? No tenemos que estar Tanto en duda De Ostras Que es que en unos meses En unos meses Me voy a quedar sin dinero Y se me van a revelar Los mercenarios Entonces se me va a liar Parda Etcétera Entonces No nos vamos a tener que preocupar Tanto por los mercenarios Eso sí La cantidad que nos piden Reclutarlos Pues es obviamente Un poco más grande Bueno Bastante más grande Obviamente porque estás pagando 3 años enteros De mantenimiento De golpe Otra de las novedades Que se introduce Es que por supuesto Pues como tenemos que contactar Con mercenarios Pues tiene que haber muchos Mercenarios disponibles Así que de forma procedural Se van a generar mercenarios Va a haber mercenarios Muy caros Mercenarios De más baratos Y mercenarios Pues más intermedios Como veis aquí estamos Jugando con No sé exactamente Con quién Un país cristiano Con acceso al mar Eso es lo que podemos interpretar Y ya veis la cantidad De mercenarios Que hay disponibles Cada uno con su escudo Cada uno con su nombre propio En función de cuál es su origen Cada uno con unos hombres De armas disponibles Unas levas distintas Cada uno con un coste ¿No? Ahí está Bastante Bastante chulo Y bueno Esto yo creo que es básicamente todo O sea Todo lo que se ha visto En este día de desarrollo Francamente me gusta Es cierto que Se reduce un poco de RNG O sea Un poco de RNG Un poco de Capacidad de cosas Que te pueden ser mal En una partida Que eran los mercenarios No el que se te pudiesen Volver y todo esto Pues es cierto que eso desaparece Pero no lo veo mal realmente O sea No es un cambio Que me parezca Esencialmente malo No es algo que me gustase mucho En Crusader Kings 2 Seamos sinceros O sea Que de repente Se te fuesen a tomar por culo Pues ya está ¿No? Y ahora pues eso Los pagamos por adelantado Y tenemos esa seguridad Y aparte Hay un montón de variedad De mercenarios Que se adaptaron un poco A nuestras necesidades Y fondos Un poco también Lo que va a venir A Europa en Crusades 4 Como es lógico ¿No? Esto es una de las cosas Que mola de Paradox ¿No? Cuando parece que han dado Con un sistema Lo intentan introducir En todos los juegos Así como por ejemplo El caso del alimento El caso de las cadenas de mando Cosas así ¿No? Cosas que funcionan Las actitudes diplomáticas Etcétera Y eso es todo Por el diario desarrollo De hoy Igual me dejo algo Pero creo que lo importante Lo he transmitido Y creo que se entiende Bastante bien todo En general me ha gustado Todo en este diario desarrollo Las interfaces Por cierto Aquí hay otro hombre de arma Los Mubarizun No me había fijado Las interfaces No sé Me gusta Bastante bastante todo Y dado que veníamos De un diario desarrollo Pues que ha sido Un poco más pochillo Las cosas como son El pasado O sea El pasado estuvo bien En tema de cantidad De cosas que nos mostraron Pero las cosas que nos mostraron No nos molaron tanto Así que bueno Una buena noticia También está bien Así que nada chicos Espero por Twitch Que como digo Voy a estar Ahora en directo Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo El de Europa Pues supongo que lo dejamos Para mañana o pasado Nada más Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.